estamos en el puente del atlamajac aquí estamos viendo las imágenes un día después del huracán yon nada más cheque cómo está cómo quedó el desbastador río tlapaneco nada más cheque cómo quedó hijo de la patada pues se trajo todos esos tubos mire de concreto no manches pero todavía el agua está un poco fuerte todavía los troncos que se trajo nada más cheque mire el devastador río tlapaneco así quedó bien hasta los riegos entró para allá ahora de aquel lado donde está el pizzería deliciosas miren cómo dejó allá no manches no esto sí que mire así dejó el río tlapaneco por aquí por el atlamaja ahora del lado de arriba así quedó miren de aquella parte lo tumbó ahí vamos a acercar la cámara mire se llevó y así como dejó los árboles que vino arrastrando mire todo eso así quedó ay 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 pasó el oro el autobús y hasta tiembla aquí el puente así quedó miren miren ese señor ahí va pasando así quedó miren la basura que se trajo todos los de este las botellas que tira mira que se tira ahí almacenó así es como quedó miren una parte se vino una gran parte del terreno de acá se vino pues si estamos aquí ángel ramírez por ahí se oye saludos saludos querés amigos mire por aquí estamos en atlamajac es este atlamajac entonces vamos a ir viendo es así como queda el río no si hizo un gran daño o si no es que nosotros hicimos el daño miren este se lleva una se llevó una gran parte del terreno de aquí donde dice el delicios miren no manches se lleva una gran parte ni modo si está seguimos para aquí por donde está el puente de atlamajac entonces por aquí está donde le dicen el cristo del camino y entonces así está miren aquí está el puente de atlamajac como se llama el otate estamos en el otate miren nada más hasta allá se ve atlamajac y aquí estamos nada más chequen el magnitud o la magnitud del río bien amplio estaba cerrado aquí todo hasta allá porque aquí se unen otros ríos que vienen por allá por atlamajá arriba o sea que el río estaba super grande miren se llevó el sembradío que tenían aquí miren aquí se ve la una parte de la siembra miren se llevó quién sabe quién será el dueño ahorita estará triste miren ese el otate así es como quedó les mandamos un fuerte abrazo saludos a nuestros hermanos con nacionales que están en eeuu canadá y otros países les mandamos saludos para todos suscríbase porque van a salir más vídeos vamos a sacar una serie de vídeos primera parte segunda parte y así para llevarles todo el conocimiento de cómo pasó un día después del huracán con razón siento como que pero no me fijaron ni una no aquí mandaban picando las hormigas de esas que pican bien fuerte mira les voy a mostrar mire mire mandado y vamos a ver aquí estamos en el otate más abajito para ver todo el panorama vamos a ir por el puente de alcozauca vamos a pasar para allá también vamos a mostrarles todo completo sale así que vamos siguiendo miren este árbol está grandísimo ahí hasta algún sopilote mira voy a ver cercar mire queridos amigos ahorita le voy a espantar mire mire ahí se fue un sopilote nada más chequen la magnitud de este árbol mire este árbol ha de tener muchísimos años tendrá unos dos mil años quien sabe pero está súper súper grande es una mate negro o por ahí comentarios a ver si saben el nombre pero de lo que yo sé así se llama día después del huracán yo todavía sigue fuerte el río nada más cheque todavía está grande el río por acá este es el puente del otate este es donde parte que va de la carretera de puebla a tlapa pero de aquí se va para alcozauca y así es como se ve desde aquí miren por ahí comenten desde donde nos ven ustedes porque el río todavía está grande pero estaba súper súper grande ahí está el amate que les digo muy grande magnífico y ahí está la carretera que va para tlapa puebla toda esa parte mira es increíble el cerro entonces estamos por acá por por el otate abajo dale entonces vamos a seguir grabando toda la cañada para abajo y de ahí nos vamos a pasar a varios municipios para que sigan viendo los videos vamos a sacar varios lugares una serie de de videos sale reciban un fuerte abrazo de parte de Big Ideas ángel ramírez por ahí se oye también saludos qué tal queridos amigos estamos por aquí por la carretera de tlapa para alpoyeca vamos a ver el puente cómo quedó así que aquí está un poco peligroso porque vamos a caminar al ras de la de la carretera vamos a hacerlo por ustedes aquí está el puente que dice miren el letrero ahorita vamos a ver este puente porque van a ver cómo es la magnitud del río cómo es que lo dejó miren chequen nada más miren nada más chequen queridos amigos cómo quedó todo esto miren allá los sembradíos cómo dejó el río miren chequen estos arbolitos estaban bien pero ahorita ya están secos porque los daño miren miren ahorita vamos a pasar del otro lado para que ustedes vean cómo quedó miren chequen este río que viene de tlapa que va rumbo alpoyeca y se va para huamuxitlán miren no 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 no